Amigos de Fibastar.com, un nuevo video en el canal y arrancamos con las caras de Schalke 04 Son muchas en este FIFA 20, arrancamos en el arco con Nubel, justamente el arquero no la tiene Pasamos de Nubel, vamos a el amigo Kenny, el inglés Con Face, Kenny, de Kenny vamos a Insua, el español Ahí lo tenemos a Insua, con Face en FIFA 20, en Schalke El 5, Nastasic Creo que tenía antes y ahora agregaron una actualización, creo, no estoy seguro, me parece que sí Lo tenemos al amigo Nastasic, el serbio De Nastasic nos vamos a Oxica Ahí lo tenemos a Oxica, el alemán De Oxica nos vamos a Ventalev Ventalev que sigue con la cara, creo que es la cara vieja Son las texturas viejas Ventalev, el argelino Deventaría Mascarello Omar Mascarello, el español Con tatuaje ahí Fiel a los míos, dice O fiel a los... Me parece que sí Ahí lo tenemos, Omar Mascarello De Omar Mascarello Nos vamos a Shop Lo tenemos a Shop, acá Al Austríaco Del Shop austríaco nos vamos al ucraniano Conoplyanka Conoplyanka, el ucraniano Conoplyanka De Conoplyanka Nos vamos a Harit El marroquí Harit Harit Muy buena face de Harit Con el número 25 Del 25 nos vamos al 7 a Ut Tenemos a Ut De Ut Volvemos Y acá lo tenemos al Tano Al Tano Caliquiuri Caliquiuri Ahí lo tenemos a Caliquiuri Al Tano Caliquiuri Sané Lo tenemos al Senegalés Sané Muy buena face Miren La barba Qué buen detalle Qué buena cara Muy bien Por Sané Sané Volvemos acá Con el amigo Nastasic Nastasic Vamos a Oxipa otra vez Cara genérica Para Stamboly No, no, no No es genérica No es genérica No es genérica Perdón, perdón, perdón Ahora que lo veo más de cerca, ¿no? El Franchuti El Franchuti Tenemos ahí el francés El Franchute Stamboly Ahí lo tenemos No sé Cuando veía así Son esas genéricas Mea raras con el peinado No, pero es Stamboly Perdón Stamboly Acá tengo otra vez Al Oscar Omar Mascarell Perdón El anterior Ahora acá tenemos A Cerdar Al Cerdar Cerdar Que esta es una cara Nuevísima A ver si lo puedo ver mejor ahí Ahí lo tenemos Cerdar De Cerdar El alemán Nos vamos Al amigo Raman El belga El belga El belga Raman El belga Raman Nos vamos A McKinney El yankee McKinney Muy buena face también McKinney Burgstahler El austriaco Delantero Del Schalke 04 Schalke 04 Ahí lo tenemos Al Schalke Burgstahler El austriaco Para cerrar Last face Del Schalke 04 En FIFA 20 No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Nos estamos viendo en un próximo video Acá en FIWASTARDS.COM Chao Un próximo video